Durante la jornada del reciente viernes, en todo el mundo, jóvenes salieron a marchar por las calles de las ciudades, exigiendo a las autoridades, industrias y particulares mayor preocupación por el medio ambiente. El Linares no fue la excepción. Jóvenes ambientalistas marcharon por la ciudad llevando el mismo mensaje. Bueno, fue una manifestación de huelga mundial, a nivel mundial. Entonces, nosotros como Linares nos adherimos a la marcha para crear conciencia, más que nada, a la ciudadanía y también para pedir emergencia climática a nivel Linares. En Linares, la manifestación culminó en la avenida Valentín de Tellier, donde los jóvenes plantaron un boldo para manifestarse también de manera simbólica. Y acabamos de plantar un boldo ya que consideramos que es una especie que no requiere tanto recurso hídrico y que también necesita un terreno bastante piedroso. Y acá el terreno de Linares es bastante piedroso. También le colocamos compost de uno de nosotros que composta para que tuviera el suficiente material orgánico para poder crecer. Bueno, esta plantación simbólica trata de, como el inicio de una temporada que va a estar llena de actividades para los territorios, para las comunidades y para las villas. Que se trata de forestación y reforestación de los espacios, huertas comunitarias e intentar acercar a la gente al mundo del reciclaje, los puntos limpios y el compostaje. Claro, uno puede, pueden llegar y criticar, oye, pero es un árbol estos hippies, siempre creen que con un árbol es suficiente. Pero como te digo, es algo simbólico. Se trató de una manifestación pacífica, sencilla, pero con un mensaje gigantesco. ¡ilo ha sido así! ¡Lo ha sido así! Gracias por ver el video.